Ingeniero Enrique me pidió a favor el licenciado William que le comunique si puede pasar a la oficina en cuanto pueda por favor ¿Qué tal papayito me mandaste a llamar? Esperándote estaba Sentate por favor Papayito, lamento mucho lo que tengo que decirte Pero la empresa ha decidido prescindir de tus servicios No me queda otra que desearte lo mejor Y primero Dios vamos a encontrar una mejor oportunidad Hola, ¿qué tal? Uy, ¿y por qué tan temprano? Quería compartir una tarde con ustedes Ay, qué alegre, qué bueno Amor, contame, ¿cómo te tengo hoy? ¿Qué tal tu día? Ah, mi amor, cansado, miraron un tráfico para llegar a la casa ¿Y tú? Pues hice todo lo que me pediste, ¿eh? Fuimos con la nena a hacer las vueltas de la graduación Y hacer todos los pagos ¿Qué tal te fue amor? ¿Qué vuelta dieron hoy con tu mami de la graduación? ¿Qué arreglar? Fíjate confí de que ya tenemos todo Ya fue ver mi vestido Y ya tenemos todo el menú Y ya todo está listo Ah, mi vida, qué bueno, qué bueno Ya estamos listos Ya, ya, ya Para el currón Está bueno, mi amor ¿Te resta tu cafecito? Va, mi vida Voy a traer tu maletín, ¿no? No, no, mi cielo Aquí está tu maletín, ¿qué hay, mi vida? Para mi vida Gracias, mi cielo ¿Qué onda, Manuel? ¿Vas a jugar? Contándole a aquel ahí, pues, que me acaban de despedir a mi papá Y ya no me van a cortar las luces el agua Y a punto de perder la casa ¿Qué onda? ¿Por qué despedieron a tu papá? Con la edad Que hicieron recorte personal Yo creo que es raro, pues, porque tu papá era bueno para chance Estoy pensando qué hacer No necesito que la entrada de dinero Va, Prince 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 ¿Qué onda? Mucha, es que Yo igual estoy sin dinero, va Y tengo unos de mis amigos ahí que me ofrecieron un chan Pero no sé si animarme porque es de llevar unos paquetes ¿Llevan los paquetes? No sé, la verdad, no sé qué llevan, pues, pero Me dijo el cuate que si tenía otros amigos que se animaran, pues, que le avisaran No sé si ustedes se animan Yo casi no voy a animar porque yo sí necesito dinero, no sé Yo, la verdad, también me apunto Sí, necesito, necesito dinero Yo te aviso Nos vamos juntos en la mañana, va Así saliéramos de pena, va Total, va Yo te aviso Nosotros nos echamos un 21 ¿Vamos un partido? Vamos, hombre Vamos, hombre, encantada Vamos, a ver, ahí voy a traerse todo Trabajar, chavo, tener manos y pies, hombre Esa mara que no le gusta trabajar, va Pues, papá ¿Qué es lo mismo? ¿Qué pasó? Fíjate que me encontré a unos cuates Me ofrecieron un trabajo Sí Y es de llevar unos paquetes allá a la frontera ¿Sabes qué es lo mejor, hermano? Sí ¿Qué es lo mejor en dólares? Así Te ocurre, ¿ves? Ni se te ocurre meterte a cosas No perdas la fe, hermano Tranquilo, no perdas la fe Todo va a salir bien, pero no perdamos la fe ¿Qué es lo mismo? No perdas la fe 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 Gracias.